En unos minutos va a comenzar la quinta ronda de... No, la quinta, no, es la... Sí, es la quinta, ¿no? Vale, ¿podemos empezar? Mira, tengo el problema, estaba aquí esperando un gran maestro, no ha venido un gran maestro, necesito una opinión sobre un torneo que se está jugando aquí, que es del candidatos. Te voy a presentar como gran maestra, ¿vale? Y tú improvisas. No ha venido, me van a despedir del trabajo. ¿Serías tan amable de hacerte pasar por el gran maestro? Nadie sabe quién es el gran maestro. Voy a decir que tú eres el gran maestro, ¿puedes ser, por favor? El torneo, la verdad, es que está siendo muy duro. Los rivales, todos, se nota que tienen un gran nivel. Yo creo que va muy bien y que yo tengo posibilidades de ganar, muchas. Ay, pero... No, tú no juegas, están jugando ocho, ahí hay ocho jugadores, cualquiera de ellos. Yo creo que tenemos todo el favoritismo por una gran persona, que no voy a revelar su nombre, ¿vale? Porque estaría feo que... Sí, se pueden molestar los otros. Efectivamente. Estimado gran maestro, ¿qué se siente cuando uno está preparando a uno de los mejores jugadores del mundo? Bueno, se siente un sentimiento nuevo hacia esa persona, que antes no la habías conocido, y empiezas a tenerle cariño en tan solo unos minutos ahí de juego, entre los dos, y cosas que van fluyendo. ¿Quién crees que va a ganar el torneo? Pues yo creo que el chico que viene de Portugal, yo creo... De... 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 de Polonia, querías decir, ¿no? Sí, Polonia, sí. De Polonia, Jean-Christophe Duda... ¿Cómo es la preparación de las aperturas? La preparación, bueno, empieza en la escuela, y después se va desarrollando a medida que empiezan los pulsos y... Hombre, yo creo que, sobre todo, sobre todo, unas buenas sesiones por la mañana de ejercicio intenso, mucha lectura y, sobre todo, una buena dieta, porque, como quien dice, el entrenamiento sin dieta, no. Ahí está. Por simple curiosidad, si quisiéramos contratarte para una semana de entrenamiento, ¿en cuánto oscilan los precios que estáis manejando los grandes maestros de tu categoría? Bueno, sobre los mil euros diarios y un servicio de evaluación con todo incluido. ¿Qué opináis del torneo de candidatos? I don't know, I don't know, man. ¡Suscríbete al canal!